Ezequiel, ¿cómo lo va? Buenos días, Martín Semola te saluda. Buen día Martín, ¿cómo estás? Buen día. Bueno Ezequiel, la verdad que la situación es bastante compleja, ¿no? A nivel nacional, acá en la provincia de Tucumán no es ajeno a lo que está ocurriendo. La renuncia de Martín Guzmán generó incertidumbre y un cimbronazo en el plano económico, pero ya venían con ciertos problemas por las últimas medidas del Banco Central. ¿Cómo están hoy en la actividad acá en la provincia, Ezequiel? Buen día, ¿cómo estás? Seguimos con la situación de incertidumbre, como bien mencionabas, porque, bueno, los proveedores aún no en su totalidad nos están pasando la lista de precios, algunos ya sí, otros no, pero bueno, esperamos que para la semana que viene tengamos un panorama más claro. Bien, a ver, lo que nos está diciendo es de esperarse entonces que la semana que viene, cuando vayamos a recorrer las calles de Tucumán, nos encontremos con precios remarcados. Y, lamentablemente, es muy probable, sí. Es muy probable porque los proveedores que tenemos, que ya nos están pasando las nuevas listas de precios, vienen con precios aumentados, los que aún no lo hicieron, es muy probable que sigan la tendencia. Claro. Ahora, entendemos que no depende de ustedes, ¿no? Porque a ustedes les llegan nuevos precios y, lamentablemente, los tienen que remarcar, porque, por supuesto, a ustedes los costos les aumentan. Ahora, cuando uno analiza el fondo de la cuestión y ve que los insumos que pueden traer aquellos que producen, lo manejan a dólar oficial, que no ha saltado, gracias a Dios, como sí lo hizo el dólar blue, y que probablemente los productos que ahora no les están entregando, les entregan nuevos precios, lo hicieron con valores anteriores, no valores actuales. Es decir, ¿hay un condimento de especulación en aquellos que le proveen a ustedes? Y sí, no, a ver, la realidad es que el dólar blue subió y siempre que sube tanto, o sea, siempre que sube tanto, indefectiblemente el oficial también se mueve. Eso es lo que se está esperando hoy en día, digamos, a ver qué pasa con el oficial. Aparte que el dólar blue también influye en algunos aspectos, quizás no directa, pero sí indirectamente. Pero yo creo que los proveedores que aún no modificaron sus precios están esperando a ver qué pasa con el dólar oficial, como bien mencionás, pero la tendencia es que si el dólar blue se ha pegado un salto muy grande, el oficial también se mueve un poco. Claro. Ahora, antes del simbronazo del fin de semana, con anterioridad, ¿ya tenían dificultades para abastecerse? ¿Había algunos problemas con eso? No, no había problema en mercadería. El último problema que tuvimos fue el del combustible, que sí nos afectó porque, bueno, estamos alejados de nuestros proveedores, y obviamente toda la mercadería nos lleva a través de transporte terrestre, y utiliza gasoil, que son los camiones. Entonces, nos hemos afectado en ese sentido, porque, bueno, hubo tres o cuatro días que los camiones no podían entrar a la provincia. Sumado a eso, que, bueno, Tucumán creo que fue una de las primeras provincias que presentó desabastecimiento de gasoil, y, bueno, los camineros cuando venían me preguntaban, ahí tenemos gasoil para cargar, y no había, pero bueno, en otras provincias sí había y pudieron llegar. Lo que sí se vio afectado casi inmediato fue el precio del transporte. Claro, claro, claro. Y en cuanto, bueno, recién nos hablaba de la nueva lista de precios, ¿hoy tienen stock los comercios? ¿Están con stock o también están con problemas allí? Esa es una cuestión muy particular de cada comercio, de su estructura, de su tamaño, de su forma de trabajo. Algunos comercios sí tienen stock y otros no. También depende del rubro que tenga, es el grado de rotación que tiene, y la necesidad de recibir mercadería a diario, semanalmente o quincenalmente. O sea que eso es un poquito variado. Yo creo que por esta semana no podemos decir que hay falta de stock porque, bueno, fueron unos días. La semana que viene, si no se normaliza la situación, se podría llegar a empezar a haber falta de stock. Claro. Lo escuchaba en una nota que brindaba de la Cámara de Argentina de Comercio, Mario Greenman. Básicamente que decía, estamos suspendiendo las ventas por esta sensación o esta incertidumbre que hay, con las expectativas de darle el beneficio a la duda a Batakis. ¿Qué creen que puede ocurrir, por lo menos en lo inmediato, con la asunción de la nueva ministra, Ezequiel? Y a la espera de un plan económico que presione tranquilidad al mercado. O sea, cuando manifieste sus intenciones, el mercado va a tomar postura y se va a posicionar en un punto y suponemos que va a haber una estabilidad, al menos momentáneamente. Uno tiende a creer, porque obviamente hay que seguir moviéndose. Si uno se sienta a especular lo que puede llegar a pasar, no puede ser nada por miedo. Entonces, diga lo que diga, el mercado lo va a tomar y vamos a creer en eso y vamos a proyectar las cosas en base a eso, digamos. Claro. Además, tiene que haber definiciones inmediatas. Me imagino para un comerciante, tener incertidumbre debe ser peor que tener bajas ventas. No sabe qué hacer. Y tal cual. Y también comentaba yo en otras notas que estamos en julio, es un mes de venta fuerte, por lo que, bueno, si continuamos vendiendo, no sabe si estar contento o triste porque no sabe si estar vendiendo a pérdida. Pero bueno, los comercios minoristas, la gran mayoría no podemos bajar la cortina o no vender porque tenemos compromisos asumidos que hay que seguir enfrentando. Entonces, bueno, esperamos que se defina rápido la situación para poder ubicarnos, digamos, en cuanto a precios y demás. Por lo que nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando. Ahora, me imagino debe ser preocupante, ¿no? Y debe haber mucho estrés para aquellos que la han pasado mal durante la pandemia y comercios que vendieron muy poco o cerraron las puertas y que de repente te encontrás en esta situación en el año que las expectativas eran que haya crecimiento económico, que de hecho lo hay, pero que no se termina de establecer si se quiere el crecimiento en términos generales. Entonces, me imagino debe ser muy preocupante la situación de estrés que debe haber entre los comerciantes. Debe ser... Sí, esto es real, pero porque bueno, ahora es este tema del dólar, pero te vuelvo a repetir. El mes pasado estábamos con el tema del combustible. Como que no terminamos de relajarnos, ¿entendés? Porque, bueno, hay embates casi a diario, hay una volatilidad muy alta, si no es el dólar, es el gasoil. Imagínate lo irrisorio que puede llegar uno a decir, no, el mes que viene vamos a tener problemas con el gasoil, entonces nos vamos a llegar de la mercadería. Eso es algo que uno no piensa y sucede. Y bueno, lamentablemente vamos sorteando los problemas que se van presentando, porque somos emprendedores aguerridos y hay que seguir. Pero sí, o sea, los problemas no terminan nunca, pero bueno, acá estamos intentando sobrevivir. En cuanto a las ventas, Ezequiel, ¿cómo ha sido, si tenés que hacer un balance hasta junio, el cierre del primer semestre, ¿cómo ha sido acá en Tucumán? En junio fue un buen mes por el Día del Padre, se mueve bien. Respecto al año pasado no hubo modificaciones en términos estadísticos. Bueno, sumando la inflación y demás, la mayoría de los casos resultó 0 a 0 respecto del año pasado comparativamente. Bien, es decir que están en la misma situación, no evolucionan ni van para atrás. Exacto, exacto. Bien. Al menos en el balance del mes pasado, que fue la última estadística que recabamos, fue esa la situación. Bien. Y dentro del comercio minorista, ¿cuál es el rubro que está siendo más afectado por esta incertidumbre? No, la verdad es que todos, la verdad es que todos, obviamente los que tienen electrodomésticos y mercadería importada en su totalidad o muy afectada de importación, es la de mayor incertidumbre porque los importadores son los que tienen más resguardada la mercadería ante estas situaciones. Entonces, ellos obviamente, y aparte los precios que manejan y márgenes no tan grandes, los expone ante mayores pérdidas, digamos. Obviamente, te vuelvo a repetir, depende de la estructura de cada comercio, quizás a un negocio grande electrodoméstico lo afecta y a un comercio pequeño también lo afecta de la misma forma, pero por la estructura que maneja, digamos. Claro, bien. Por eso, lamentablemente, están afectados todos los rubros en mayor o menor medida. Claro. Ezequiel, como para pasar en limpio, habrá que esperar algunos días para ver si se estabiliza la situación y qué es lo que puede pasar con los precios. Es correcto, sí. Hasta ahora mismo la tendencia de suba de precios, pero no es la totalidad de lo que está sucediendo. La tendencia es esa, esperemos la semana que viene a ver qué pasa. Bien. Ezequiel, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas un buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Ezequiel Villegas de la Cámara de Comercio de Tucumán.